Música Hemos olvidado las antiguas técnicas de supervivencia que nuestros ancestros aprendieron a lo largo de la historia de la humanidad. Solo bastaron 50 años de tecnología digital para darle la espalda a milenios de sabiduría pura, la cual nos permitió llegar a estos días. La civilización actual depende de la electricidad, y esta no está asegurada. Las redes son frágiles y muchas son las cosas que pueden hacer fallar el suministro. Hoy te traigo un conocimiento más para expandir tus posibilidades de supervivencia, no solo por si hay cortes eléctricos pasajeros, que no sería tan grave porque sabemos que la energía volverá. Me refiero a que si por cualquier motivo tenemos que volver a la tecnología que usaron nuestros antepasados. Música Mohamed Bad Aba, residente en el norte de Nigeria, en donde el 90% de las aldeas no poseen electricidad, es quien resucitó este antiguo invento que permite refrigerar alimentos sin necesidad de energía eléctrica. Necesitarás dos vasijas de barro, una de diámetro y dimensión más grande que la otra. El espacio entre ellas debe ser de 1 a 3 centímetros. Arena y agua. Las macetas serán de terracota o arcilla sin esmalte. Generalmente, en el fondo de las vasijas o macetas, hay un agujero que es el que permite drenar el agua para que las raíces de las plantas no se pudran. Si es así, deberás tapar ese agujero para que el agua no ingrese a la vasija o maceta interior. Seguidamente, deberás colocar un poco de arena en el fondo de la maceta más grande. Ponle arena hasta que garantice que la maceta más pequeña se encuentre a la misma altura que la maceta más grande. Deberás colocar arena todo alrededor entre las dos macetas, a modo que este espacio, este hueco de 1 a 3 centímetros, quede relleno hasta arriba de arena. El siguiente paso es verter agua fría sobre la arena y haz esto hasta que la arena esté completamente empapada y no pueda absorber más agua. Con alguna toalla o paño limpio, mojalo bien y coloca este paño sobre la parte superior de la maceta más grande, a modo que cubra completamente los dos recipientes. Si no quieres colocar un paño húmedo sobre las macetas, podrías usar una tapa del mismo material del recipiente o cualquier otro tipo. Después de un buen rato, podrás comprobar que el ambiente en el interior de la maceta es unos cuantos grados más bajo que en el ambiente externo. Si tienes un termómetro a mano, comprueba el efecto del enfriamiento del sistema. Si vas a probar este experimento, deberás mantener este pequeño refrigerador casero en un lugar seco y ventilado para que el agua se evapore con eficacia hacia el exterior. Y llega al fin el momento de colocar los alimentos en el interior para su almacenamiento. La arena húmeda facilita una evaporación natural de la humedad dentro de las vasijas o macetas, según se le quiera llamar a los recipientes. Esto es porque sigue el principio termodinámico en donde la transferencia de calor va de una fuente de alta a una de baja. El calor es retirado del alimento y se evapora gracias a la arena húmeda, observándose condensación en el recipiente. Experimenta con este refrigerador y cuéntame dentro de unos días cómo te ha ido. La información que compartas será de beneficio para otros. Cuando esté en el campo, te mostraré uno de estos refrigeradores invento del antiguo Egipto en pleno funcionamiento. No se recomienda para almacenar lácteos y carne, pero te puedo decir que bien hecho, la carne dura días. Si este video te está pareciendo interesante, compártelo en tus redes sociales. Será una muy buena forma de ayudar a este canal. Nunca está de más tener un haz bajo la manga. ¿Cuánto durarían tus provisiones que necesitan frío sin nevera o heladera? ¿Uno o dos días? Observa esta tabla comparativa y decide si vale la pena o no tener en cuenta este conocimiento. Estoy a favor de los artefactos que nos facilitan la existencia, de los cuales me beneficio, como todos. Pero soy consciente de que toda nuestra comodidad es dependiente de recursos que se agotan o podrían colapsar. La explicación física del proceso de refrigeración es muy sencilla. El agua contenida en la arena que separa ambas vasijas se evapora hacia la parte exterior de la vasija mayor. Y así es que el proceso de evaporación crea una reducción de varios grados de la temperatura de la arena, lo que enfría la vasija anterior, retarda la producción de agentes de descomposición y conserva los alimentos. Gracias a este sencillo método, la conservación de, por ejemplo, verduras, pasa de días a semanas. Podrías hacer o adquirir recipientes más grandes si es que necesitas preservar más alimentos. Si se dan las cosas y en un tiempo, te mostraré algo parecido a esto que estás viendo ahora mismo en la pantalla, pero de mayor tamaño y entarrado. Un sistema que te aseguro hace que no extrañes tu refrigerador. Este otro dispositivo representa una de las obras de ingeniería natural más simple y efectiva que el hombre haya podido desarrollar, ya que sin ningún tipo de aporte energético, es capaz de enfriar el líquido que se encuentra en su interior. El botijo. Para que tengan una idea, si dejamos un botijo cargado de agua en un lugar, digamos a unos 30 grados, es capaz de enfriar el agua de su interior hasta 10 grados respecto a la temperatura ambiente. Como característica de su ecoeficacia, además es capaz de disminuir esos grados en menos de una hora. El origen del término botijo se remonta a los antiguos romanos, que lo denominaban butis. Actualmente puede recibir diferentes nombres dependiendo de qué zona de España se hable de esta pequeña fábrica de agua fría. Se utiliza barro porque el funcionamiento del botijo se basa en la porosidad de su superficie. La superficie de barro presenta poros o microporos por los que el agua del interior puede salir al exterior por esa superficie. Este efecto se conoce normalmente como sudar, ya que literalmente parece que el botijo suda el agua de su interior y se enfría. La clave del enfriamiento está justamente en la evaporación del agua. En el video 36 vas a encontrar el tutorial de cómo armar esta genial trampa para moscas, detallando el paso a paso. Te aseguro que esta trampa es efectiva y lo mejor es que no tenés que rociar químicos venenosos en tu casa, ni sobre plantas u otros seres vivos. No olvides que la mosca común puede transmitir a las personas hasta más de 100 enfermedades diferentes, como conjuntivitis, disentería, lepra, tuberculosis, tifus, diarrea, cólera, peste bubónica, meningitis, cerebroespinal, poliomilitis, viruela, etc. Cuando transporta agentes patógenos de la basura, las cloacas y otras fuentes de suciedad. Te recuerdo que este canal ya tiene página web por gentileza de Preppers Colombia y aunque ambas páginas están en formación, ya podés visitarlas. Te dejo el link en la descripción del video. A la vez, te invitamos a que te sumes a la primera comunidad preparacionista de Latinoamérica sin importar de dónde seas. Con relación a este pequeño entredicho con la gente de YouTube y este canal, quiero aclarar que si dije de descargar los videos, es porque esta plataforma ya eliminó varios canales por cuestiones como estas. Todos conocen el caso de la persona de nacionalidad española, que tiene un excelente canal y por no querer acatar algunas normas, yo no sé quién para decir si estuvo bien o no, terminó detenido por 8 meses, teniendo que cambiar el contenido de su canal o eliminando varios videos, si es que quería seguir en YouTube. Y antes de que YouTube elimine este canal, prefiero hacerlo yo. Pero las cosas se han tranquilizado estos días. Parece que tantos comentarios de apoyo por los cuales les agradezco, hizo efecto en el gigante. De todas maneras, no me confío, igual ya tienen como conectarme en Facebook y en la página web que dejo en la descripción del video. Por ahora, muchísimas gracias a todos. Esto es posible por ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.